Hola, buenas tardes, mi nombre es Scarlett Bravo, las razones por que quiero estar aquí es, primero, soy una chica aquí, tiene una chica aquí de enfrente, muy talentosa, el cual tiene mucha fluidez, siento que tengo habilidad con la actuación, con el baile, con el modelaje, y la segunda razón es porque me encantaría formar parte de esta familia, todo por el triunfo y... Vote por mí. Vote por mí, gracias.